Buenas tardes, niños del segundo grado del Colegio San Juan Bosco. Vamos a continuar con nuestra clase de comunicación, ¿ya? Vamos a ver el uso de la doble L y de la Y, ¿no? Doble L y la Y. A ver, en algunas regiones del Perú, se dice que en algunas regiones del Perú, hay una ligera variación en la pronunciación de la doble L y de la Y, ¿no? Pero por lo general tienen el mismo sonido. Por eso aprendemos las reglas que nos ayudarán a escribir completamente, ¿ya? Se escribe, se escribe con doble L palabras que finalizan con haya, illo, illa, ello. Y ella, ¿no? Por ejemplo, muralla, botella, muletilla, ¿no? También tenemos otros como rodilla, martillo, estrellas, ¿ya? Eso se escribe con la doble L, ¿no? Doble L, botella, muralla, muletilla, ¿ya? Y nos dice que la Y, la Y, al final de la palabra, tienen el sonido de la I. Cuando termina, suena como la I, ¿no? Por ejemplo, uy, ley, ¿no? Rey. Eso suena como I, ¿no? Pero si está delante de una vocal, la Y tiene sonido consonántico, ¿no? Por ejemplo, ya, yema, ayacucho, yolanda, desayuno, ¿no? Ahí sí tiene diferente pronunciación, ¿no? Yema, y el otro pronuncia, muletilla, ya, ya, ya. Vamos a ir, esa es la teoría, ¿no? Vamos a ir, vamos a ir, en este caso, practicando, ¿ya? Porque ahora práctica se aprende también. Y, a ver, identifica las palabras que completan el crucigrama. A ver, me van a ayudar, ¿ya? Soberano de un reino. ¿Cómo se llamará? Soberano de un reino. ¿Cómo se llama? El que gobierna un reino. ¿El rey? Rey, exacto. Rey, oye, ¿qué pasa? A ver, participe. Rey, ya, rey. El que está a cargo de un reino es un reino soberano. Insecto que vuela buscando la luz. ¿Quién será ese insecto? Enseñame, enseñame, enseñame la luz. Enseñame, 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 enseñame. ¡Ropa! ¡Uy, uy, uy! Poli. 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 Poli, ya, la poli ya se come la ropa. 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 Persona. Poli, ya se come la ropa. Poli, ya se come la ropa. Sonido de, sinónimo, sinónimo de hermoso. Ah. Y sea bello, muy bien Anisa. Esa bello, bello, también, pero tienen que tener uso de la doble L o de la Y, bello. Dice, camino de madera que se construye en el mar para que muelle, no, el muelle, no, los puentes son para que pase la persona, no, para en él, en las ciudades, pero en la playa, en el mar son los muelles. Esa bello, tubérculo que se cultiva en la selva peruana, la chica. Yucano, cubierto o utensilio finudo para picarla. Cuchillo. 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 Cuchillo, cuchillo. Así es, ¿no? Cuchillo. Cuchillo, ¿no? ¡Hembra del caballo! ¡Llegua, llegua, llegua! ¡Llegua! ¡Llegua, mamá, llegua! ¡Llegua! ¡Llegua! ¡Llegua, llegua! 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 ¡Llegua, llegua, llegua! ¡Llegua, llegua! ¡Llegua, llegua! ¡Llegua, llegua, llegua, llegua! ¡Llegua! ¡Llegua, llegua! Ya, también te está ayudando un milagro. Ya, ya, ya. Hacemos silencio y le dejamos a Andreína, ¿ya? ¡Llegué! ¡Llegua! ¡Llegué! ¡Llegué! ¿Feliz? 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 ¿No hay? ¿Payaso? ¿Paya? ¿Ya? ¿Chirimoya? ¿Ovellana? A ver, ¿Chirimoya? ¿Avellana? ¡Vella! ¡Vella! ¿Qué más? ¡Destellos! 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 ¡Muy bien! Muy bien, ¿no? Entonces encontramos ayer, amarillo, Yolanda, Jojo, brilla, ella, payaso, bella, Chirimoya, avellanas y destellos, ¿no? Esas son las palabras con doble L o con ch. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la razón del I? ¡No! ¿Cuál es la razón del I? ¿Qué era? ¿A dónde? ¿Qué pasa eso? ¡Qué pasa eso! ¡Ah, no es otra! ¡Una I! Ya, sí, pero no estamos viendo como consonante, le estamos viendo como, no le estamos viendo con el sonido como de vocal, sino como consonante, ¿ya? Ahora dice, recuerda las reglas ortográficas del uso de la Y y el, completa la escritura de las siguientes palabras. A ver, ¿cómo sería? A ver aquí, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, a ver, ayúdenme. Joshua está jugando y después no sabe, dice, ¿qué, mis? A ver, Joshua, ¿me los va a ayudar? En semilla. A ver, ya, ya, semilla, semilla, a ver, a ver, termino con milagros y avanzo con Joshua. ¿Con doble L o con qué? Con doble L, ¿cierto? Semilla. A ver, a ver, Joshua, la siguiente, ¿qué será? A ver, yeso, con doble L o con? Con Y. O con Y. Con Y. Con Y, muy bien. Rodillo, ¿con doble L o con Y? No, no, doble L. ¿Cómo con A, ya, con dos L? Mayo, mayo, ¿con doble L o con Y? Mayo. Yo, 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 con doble L o con Y. Con Y. Y. Y de yate. Cabello, con doble L. Doble L. Doble L. Yo. Yo. Anillo, con doble. Anillo, con doble L. Con L, doble L. Doble L. Calle, calle, con doble L, doble L, ¿cierto? Silla, doble L, cuello, doble L. Llema. A ver, a ver, ya, hacemos silencio, a ver. A ver, ya, ahora sí, Llema, con doble L o con Y. Con Y, ¿cierto? Con Y. Ayuno. ¿Con doble L o con Y? Con Y, muy bien. Y rayo. Ayer, no, por ahí, rayito de luz, muy bien. Quiero dejarse de ahí. Y yo también. Ya, ahora sí. Elige tres palabras del ejercicio anterior y escribe una oración con ellas. A ver, Bruno. Bruno. Ya, Bruno. Bruno, escoge una palabra y dime una oración. Escoge una palabra de arriba y dime una oración. Rápido, Bruno. Ya, la semilla. Ya. La semilla. Es. Siembra. Se siembra. Crece. No, no te escucho. La semilla. La semilla. Se siembra. Se siembra. La semilla se siembra. Ya. Ya, la semilla se siembra. Muy bien. Sí. A ver, otra. ¿Otra? ¿Otra? ¿Con otra palabra? ¿Otra? La semilla. Sí. El cabello. ¿Ya? El cabello. El cabello. Crece. El cabello es como una planta. Otra. ¿Otra? El cumpleaños de mi primo es en mayo. Muy bien. El cumpleaños de mi primo es en mayo. ¿Ya terminamos de escribir? Dice, deduce y completa las oraciones con las palabras del recuadro. Paraguay, rodillo, hallas, tortilla, inyección y camello. La que prepara mi hermana es nutritiva. ¿La qué? A ver, ¿qué preparará su hermana? La tortilla, ¿no? La tortilla que prepara mi mamá es nutritiva. Él vive en el desierto. El Paraguay, el rodillo, camello. 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 ¿Quién te ha llamado? No, acá dice, me alegro de llamarlo. Me alegra que... Sí, llamado. Que hayas llamado. Que hayas llamado. Me alegro que hayas llamado. El siguiente. Le pidió a una enfermera que le aplique una... Aguja. No hay aguja arriba. ¿Cuál sería? Inyección. Inyección. Inyección es aguja. Inyección es aguja. Pero inyección es una aguja. Sí, pero la palabra no está ahí aguja, sino inyección. ¿Ya? Estoy viajando a... ¿A dónde estoy viajando? A un padre. A un padre. A Paraguay. A Par... A ver, a ver. Tienen que concentrarse, no hablar por hablar. Tienen que mirar las oraciones que están acá. Acá no dice padre. ¿Ya? Paraguay. ¿Anda Paraguay? Paraguay. ¿Pintó la fachada de su casa con un...? Rodillo, rodillo. 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 Ta. Da. Ja. ¿Estás? y yo terminé muy bien entonces continuamos crea un diálogo para la siguiente situación emplea las palabras doble L y Y ya, a ver vamos a crear un diálogo a ver, creamos un diálogo ¿qué le dice la niña, el niño? a ver ¿qué le dice la niña? a ver, vamos a poner hola arriba le pidió a la enfermera que le hace una inversión no es B es Y sino que no se logra ver bien ahí está hola hola Emily justo iba a decir eso ¿no? justo iba a decir eso porque tenemos que emplear dice doble L hola Joel ¿qué más? hola ¿qué más? hola Joel gracias gracias por invitarme a 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 comer helado y lo que tiene en el y lo que tiene en el y lo que tiene en el y lo que tiene enel a comer yogur ¿ya? yogur yogur le vamos a poner Hola Joé, gracias por llamarme a comer, gracias por llamarme para comer. Para comer yogur, ¿no? Ahora, ¿qué le responde él? Gracias, de nada amiga. ¿Dime Romina? ¿Por qué? Ah, sí, ¿no? ¿Dónde? ¿A dónde Romina caía? ¿Está bien? Ya, continuamos, continuamos, ¿ya? Ahora, ¿qué le responde él? Ya, le vamos a poner este. Yo, encantado de llamarte. De llamarte, de llamarte, ¿ya? De llamarte. Yo, encantado de llamarte. Yo, encantado de llamarte. Y, ¿y qué más? Acá, no sé si me voy a poner esta parte. ¿Me le puedo decir algo? Y ver, ya mi amor, un ratito. Y ver tu bello rostro. Y ver tu bello cabello, ¿ya? Le vamos a poner cabello para que haya otra con él, ¿ya? Muy bien, a ver. Ahora sí, dime, a ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora dice, lee, analiza y responde las siguientes adivinanzas. Soy el tono de la alegría, brillante como el sol. ¿Qué color es? Amarillo, amarillo. Amarillo, muy bien. Soy el mes de mamá y de la madre de Jesús. Son cinco deditos. ¿Me puedes contar qué mes soy? ¿La mamá? Mayo, mayo. Mayo, mes, qué mes dicen, qué mes. Mayo, soy una bola de lana, una fibra abrigadora, el juguete preferido de la gatita Teodora. ¿Qué soy? A ver. Hola, qué es la mamá. ¿Qué es la mamá? Ovillo, un ovillo, un ovillo, ¿ya? Es un caballito pequeñito. En un segundo, ilumina tu ventana. Después te asustas, con fuerza te llama. ¿Qué es? El viento. No, que alumbra, el viento no alumbra. El sol, el sol, el sol. No. ¿Qué entra? La luz. No. Ni la luz, ni el sol, ni el viento. Ni la luz. Nada, ni la lluvia. La lluvia no alumbra. El rayo. El rayo. En un segundo, aparece y alumbra tu ventana, ¿no? El rayo. Muy bien. Ahora dice, ahora con la inicial de cada respuesta, completa el siguiente mensaje. A ver, vamos a completarlo. A ver, ¿qué me dan acá? La A, la M, la O y la R. ¿Qué formé? ¿Qué formé? Amor. Amor, amor. 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 Muy bien. Escribe una breve anécdota con las siguientes palabras, ¿no? Maravilla, arroyo, estrella. A ver, silencia sus audios, por favor. Maravilla, arroyo. Muy bien, muy bien. Arroyo, estrella, bella, yegua y potrillo. Sí, fui a ir a ir a ir a ir a ir a ser. Ya, vaya, vaya. A ver, vamos a escribir una breve anécdota, ¿ya? Una breve. Vaya, hijita, vaya, vayan al baño, vaya. Esto ya va a escribir arriba del derecho. Ya, vamos a escribir una breve anécdota. A ver, ¿quién me dice? ¿Le lleva? Mi bella yegua, ¿ya? Mi bella. Mi bella yegua, por favor, aquí. Mi bella yegua. Luego, luego. Mi bella yegua. A ver, vamos a ir descartando las que ya están, ¿ya? Bella y yegua. ¿Qué más? Mi bella yegua. Mi bella yegua, es como una estrella. Es hermosa como una estrella, ¿ya? Es hermosa como una estrella. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Sigan opinando. Sigan todos. A ver, ella una vez se va a la noche a verme. A ver, tenemos que emplear las palabritas que están aquí. Yo ya quiero montar. Esto me está rollo, está ahí. Ya, ya, pero no te escuché muy bien. Mi bella yegua, es hermosa como una estrella. ¿Qué más? Yo ya quiero montar. Ella, ella se va a una vez al arroyo a verme. Yo la quiero montar, pero algunas veces, ¿qué más? Al arroyo se va, ¿no? Al arroyo, algunas veces se va al arroyo. Al arroyo se va, ¿no? Algunas veces, ya. Mi bella yegua es hermosa como una estrella. Yo la quiero montar, pero algunas veces al arroyo se va. ¿Qué más? Tiene que ser una anécdota, tipo chiste. ¿Ya? Pero es una maravilla de yegua. Es una maravilla de yegua. Ya, es una maravilla de yegua. Es una maravilla. Es una pregunta. ¿Qué es un potrillo? Potrillo. Potrillo viene a ser el, 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 ¿cómo es este? El, el, el hijo de la, el hijo de la yegua, ¿no? Potrillo. Y una vez se tocó a, a, a ver otro. Como nosotros, así algo como que nosotros decimos el bebé, ¿no? El bebito, así, el bebito, ¿no? Potrillo viene a decir, viene a ser su hijo. ¿Ya? Es una maravilla de yegua. A ver, a ver, ya, vamos a darle sentido, ya, a ver. Dice, mi bella yegua es hermosa como una estrella. Yo la quiero montar, pero algunas veces al arroyo se va. Es una maravilla de yegua que no la puedo, que no la puedo atrapar porque con su potrillo, con su potrillo, con su potrillo, se va. Mi bella yegua es hermosa como una estrella. Muy bien, ahí hemos creado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!